El equipo Guerreros de Oaxaca tuvo ayer su primer juego de pretemporada en donde enfrentó a los jóvenes de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. El duelo se disputó en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos, donde por cierto, pudimos conocer el nuevo pasto sintético de alta calidad y en el que varios peloteros se sintieron muy cómodos. Uno de los objetivos para este primer encuentro de exhibición era que los lanzadores tuvieran oportunidad de enfrentar a bateadores, por lo cual los pitchers de Guerreros de Oaxaca estuvieron del lado de la Academia para enfrentar a sus compañeros de equipo. A la ofensiva ya tomaron sus primeros turnos tanto Irving Falú como el recién llegado Juan Miranda, a quienes por cierto, se les vio muy alegres conviviendo con sus nuevos compañeros. Además de que en el seno del equipo se dicen muy buenas cosas de estos dos jugadores de cuadro, de los que se espera puedan hacer una buena temporada 2016 en la Liga Mexicana de Béisbol. Por otro lado, algunos de los lanzadores que no tuvieron acción para este primer duelo fueron Salvador Robles y Luis Fernando Méndez, quienes estuvieron presentes en el Vasconcelos, pero estaban vestidos de civil. Este encuentro también sirvió para que los jóvenes que están buscando un lugar en el roster de 28 peloteros con el que el manager Enrique Elche Reyes comenzará esta temporada. Cumpliendo con el objetivo, la mayor parte del equipo pudo tener instantes de béisbol en el Diamante y comenzará a mostrar lo que la afición podrá tener desde el 2 de abril cuando Guerreros de Oaxaca arranque la campaña recibiendo a los pericos de Puebla. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.